O buenas noches, con cada uno de ustedes, amigos y amigas. ¿Me comentan? Si pueden visualizar mi pantallita, ¿me escuchan muy bien? Muy bien, Javier, buenas noches. Jean-José, buenas noches. Candy, buenas noches. Alexander, ¿tienes alguna preguntita? Coméntanos ahí a través del chat. Gabriel, buenas noches, perfecto. Excelente, Carlos. Bienvenidos, Jenny, Gemil, buenas noches, Mario. Genial. Entonces, arrancamos con nuestro caso práctico del día de hoy, nuestra clasecita. ¿Qué es lo que vamos a aprender el día de hoy? Hoy vamos a hablar sobre las funciones básicas, pero elementales, dentro de Excel que nosotros debemos manejar. Como la función suma, la función promedio, la función contar, max y min. ¿Correcto? Muy bien, muchachos. Entonces, todos tienen su material de clase. Arrancamos con la primera función que es suma. ¿Cómo hacer la función suma o cómo hacer las operaciones con esta función? ¿Correcto? Entonces, vamos a trabajar como primer ejemplo a esta función. ¿Correcto? Entonces, miren que aquí tenemos una hojita. Nos vamos a la hojita donde dice suma. Suma estamos acá. Y en la parte superior vamos a ver que tienen un título que dice gastos en el primer semestre. En este caso, tenemos gastos, los conceptos de gastos en las que gastó la empresa. Y tenemos aquí los meses. Profesor, los meses no se ven bien. Podemos nosotros mejorarlos. Si esta es la columna 6 y queremos que se visualice todo, entonces me voy acá a la columna 6. Voy a jalar para abajo, un poquito más para abajo y listo. Un poquito más, un poquito más. Ahí está. Ahora sí, mucho mejor. Entonces, si no se ven los meses, recuerden ampliar la altura de esa columna. Un poquito más, jalamos y atendemos. ¿Ya? Aquí lo que nos pide, por ejemplo, es calcular el total. Total de gastos en el mes de enero, en el mes de febrero, en el mes de marzo, abril, mayo, junio. Entonces, ¿cuánto se gastó, no? Aquí en la parte inferior. El total, recuerden, siempre que nos pide el total va a ser suma. Ya, si en algún momento tenemos una ficha, una planilla como esta, o una plantilla de Excel, y nos pide el total, ese total representa la suma. Entonces, ¿qué es lo que nos, qué es lo que significa acá? Los gastos de alquileres, más los gastos de compras, más los gastos de consumibles, materias primas, gastos de personal y los gastos de publicidad, ¿cuánto suman en total? Ese es lo que nos pide a nosotros, ¿correcto? Entonces, para sumar hay varias formas, hay varios métodos. Te voy a enseñar el primer método. El primer método se llama el método, ¿de qué? A ver, el método, el método, el método, el método del bebé, ¿ya? Así vamos a conocerlo a este primer método. Método del bebé. ¿Cómo es el bebé cuando recién nace y empieza ya a moverse, ¿no? Empieza a gatear, ¿no? A caminar ahí de pasito, pasito a paso, ¿no? Entonces, el gateo, vamos a hacer este método. ¿Cómo es eso, profesor, del gateo? ¿Cómo se resuelve este ejercicio? Mire, el método del bebé es que vamos a ir sumando celda por celda. Esta celda, más esta celda, el bebé va a pasar acá, pasa aquí, pasa aquí, hasta llegar aquí, ¿sí? Ese es el método del bebé. ¿Y cómo es eso, profesor? Así, mira, tú te ubicas acá en esta celda y, pues, empiezas a escribir el símbolo igual. Bueno, recuerda que cualquier operación que tú quieras hacer en Excel, tú siempre debes empezar con el símbolo igual. Así, profesor, si yo quiero restar, sumar, multiplicar, dividir, ¿debo empezar escribiendo igual? Sí, debes empezar escribiendo con igual. Así, shift con cero, ¿ya? Shift con cero. Escribimos el igual y empezamos acá. Bebé, 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 empieza acá a moverse. Clic en la primera celda. Más, como voy a sumar, más la siguiente celda. Clic. Más, sí, bebé, agarra. Más esta celda. Más esta celda. Más esta celda. Más esta celda. Así es. Bebé recorre ahí. O el recorrido que hace el bebé. No es tan rápido. Despacito ahí empieza a gatear, a gatear. Y va a empezar a caminar. Listo. Entonces llega acá. Descansa. Bebé. Vamos a darle un enter. Le damos un enter. Y tendríamos ya el total, total de la suma o el total de gastos que se ocasiona en el mes de enero. Así de fácil. ¿Correcto? Ese es el método del bebé. Profesor, a ver, un hito más. ¿Cómo, profesor? Para febrero, a ver. Para febrero. Lo voy a hacer que el método del bebé. A ver. Agarra. Igual. Símbolo igual. Apuntas a la primera celda. Más. Bebé pasa a la siguiente. Click. Más. Bebé pasa a la siguiente. Más. Bebé pasa a la siguiente. Más. Bebé pasa a la siguiente. Más. Bebé. Al final. Listo. Un enter. Terminas. Ahí sale el resultado. ¿Sí? Que a esta, esta forma de sumar, amigos y amigas, se llama suma por fórmulas. Ya suma utilizando fórmulas. ¿Por qué fórmulas, profesor? Porque en una operación que tú haces, van a intervenir básicamente los operadores matemáticos como estos de acá. Más. 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 Y cuando interviene en una operación, más, más, o multiplicación, división, esa es una fórmula. Ya, es una fórmula. Muy bien. Listo, muchachos. A ver, todos con el método bebé, ¿sí sale? A ver, método bebé, ¿sí salió, muchachos? O no. No sale, profesor, me dicen por ahí. ¿Sí salió o no salió? A ver, ¿sale o no sale, muchachos? A ver, comenta ahí. Ahí está muy bien. Bien, profesor, sí salió el bebé. Sí salió el bebé. Muy bien, bien. Maricielo también, profesor. Ahora ya tengo bebé. Muy bien, Carmen Rosa. Muy bien, profesor. Sí salió. Juan José también, profesor. Ya tengo un bebé. Muy bien. Bebé sabe sumar, ¿no? Ya está, perfecto. Ahora vamos a enseñarte otro método. Ahí mismo ya. Aquí. Vamos a borrarlo. Ya vamos a borrar estas dos celdas. Ya. Vamos a borrar. Y te voy a enseñar ahora con el método del adolescente. Sí, el método del adolescente. ¿Cómo es eso, profesor, método del adolescente? ¿Cómo es un adolescente en la vida real? ¿Cómo es un adolescente, chicos? Todos hemos pasado por esa etapa, ¿verdad? Tal vez alguno todavía está en esa etapa. Alguien de la sala. El método del adolescente. ¿Cómo es un adolescente? Coménteme en el chat. Rebelde, nos dice ahí Taylor. Ya rebelde, pero profesor. Yo, a mi papá, a mi mamá, ya les he hecho sufrir. Ya he sido muy rebelde, nos dice ahí Taylor. Sí. Carmen, Carmen Rosa, nos dice, profesor, terrible. Terribles. Adolescentes, terrible. Ahí se descubrimos que es terrible cuando recién tenemos hijos y llegan a esa etapa. Muy bien. A ver, vamos a ver en qué consiste el método del adolescente. Del adolescente. El método del adolescente, muchachos, amigos, amigas, es un método donde es más rápido. Es más rápido, es más práctico, porque el adolescente, pues, dale una tarea en informática. Ellos no lo van a hacer como un bebé. Ellos van a hacerlo. Van a querer terminar lo más antes posible para que ellos puedan jugar. ¿Sí? Son ambilosos, ¿eh? Los albernos son ambilosos. O sea, no les interesa. Falla, va a ser, digo, no les interesa si es correcto o incorrecto, pero lo van a hacer. Y lo van a hacer, pero de forma muy rápida. Y son muy astutos, ¿sabes? Como profesor. O sea, tú les dejas una tarea ahí y al mismo tiempo están jugando. Tú te acercas, dijo, ¿qué estás haciendo? O hermano, ¿qué estás haciendo? ¿Ves? Y de lejos, de reojo, nada más lo van a cambiar al trabajo en Excel o a cualquier otro trabajo que está en la computadora. Mientras que cuando te vas o no lo están viendo, regresan ahí a su pantalla. ¿No? Son muy habilidosos. O sea, buscan soluciones muy rápidas. Entonces, y también le gusta recordar, ¿no? Si le digo, oye, vas a sumar esto más esto más esto, uy, sí, mucho te van a decir. Pero van a buscar estrategias, formas de cómo hacerlo más rápido. Y justamente el método acá, para resolver con este método, si se escribe igual, pero tienes que saber palabras claves. Esas palabras claves en Excel, amigos y amigas, se llamamos funciones. Palabras claves, palabras claves, amigos, que son en Excel funciones, como por ejemplo, suma. Si tú escribes la palabra suma, la suma, suma, existe una función. ¿Y cómo sabes que es una función? En este listado te muestra, y acá delante de la palabra suma aparece un fx. Un fx, entonces, ¿qué significa que es una función? ¿Sí? Entonces, existe ya dentro de Excel una palabra clave para sumar. ¿Cuál es la palabra clave para sumar? Suma. Existe una palabra clave que es para sacar promedio. ¿Y cuál es esa palabra clave? Se llama promedio. Existe una palabra para convertir textos en mayúscula, en Excel. ¿Cómo se llama esa palabra clave? En mayúscula, se llama mayúsculo. En minúscula, inus. ¿Cómo se llama esa palabra? No, digo, ¿cómo se llama la palabra clave que te permite poner en nombre propio un texto? No un propio. ¿Cómo se llama la palabra clave para, por ejemplo, mostrar la fecha actual? Se llama fecha o ahora. Entonces, así como existen un montón de palabras claves, amigos, existe también esta palabrita suma, que es para sumar. ¿Ya? ¿Y cuántas palabras claves, profesor, hay en Excel? Uy, dependiendo de la versión. En la 2016, 2019, hay más de 400 palabras claves. Y esas palabras claves te facilitan el trabajo. Te facilitan. Entonces, ¿cuál es la tarea, profesor, ahora? Que tú debes empezar a aprender palabras claves para hacer cálculos en Excel. ¿Ya? Entonces, hoy día vamos a aprender esas palabras claves. La primera palabra clave que estamos aprendiendo es sumar. Entonces, ¿cómo se aplica? Así. Igual suma. Y aquí cuando sale en este listado le das doble clic. Le das doble clic acá en suma. Y empiezas a seleccionar. Desde acá hasta aquí. Ya suma. De aquí hasta aquí. Y le das un enter. Mira. Fácil. Miren, miren, miren así. Suma. ¿Y de dónde está? ¿Dónde quieres sumar? De acá hasta aquí quiero sumar. Listo. Le das un enter. Ya salió. Ya salió. A ver, profesor. Vamos a practicar acá el método del adolescente. Seleccionas acá. Haces igual. La palabra suma. La palabra suma. Doble clic en suma. Y empiezas a jalar de arriba para abajo. Del primero hasta el último. Y le das un enter. Ya tienes el resultado. Ahora, para la derecha no tienes que hacer uno por uno, ¿no? Bueno, solamente calculas el primero y lo demás es como jalar nada. De la colita del zorro. De la colita del zorro, chicos. Acá. Nos ubicamos aquí. Jalamos para la derecha. Ya está. Ya tenemos calculado para todos. Igual acá arriba. Aquí quiero calcular el total. ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se calcula utilizando el método del adolescente? A ver, chicos. ¿Cómo se aplica? Primero escribo el símbolo igual. Ya. Empiezo escribiendo el símbolo igual. Luego escribo la palabra clave que suma. Suma para sumar. Suma. Empiezo a seleccionar desde la primera celda hasta la última celda que yo voy a sumar. ¿Sí? Está en ese rango. Y le doy un enter. Le doy un enter. Ya está. Si yo he calculado para el primer registro, puedo calcular para todos. Simplemente dándole doble clic acá. Doble clic. Y listo, muchachos. Y si quiero para más abajo, doble clic. Ojalá para abajo. Ya está. Listo. Muy bien. Entonces, ese es el método del adolescente. ¿Sí salió, amigos? ¿Sí sale el método del adolescente o no sale? A ver, coménteme. ¿A quién no le salió el método del adolescente? A ver. Coménteme. ¿Sí sale o no sale, muchachos? A ver, coménteme. A ver, ¿sí sale? Muy bien, Mario. Delquier, muy bien. Maricielo, sí, profesor. Me sale el método del adolescente. Carlos. Muy bien. Genial, Carlos Javier. Emel. Jan José. Mario, excelente. Ahora, te voy a enseñar el siguiente nivel del adolescente. ¿Cuál es el siguiente? No tengo la tecla Shift, me dice ahí. A ver. Para hacer el símbolo igual. A ver, vamos a ver. A ver, teclado. Acá te lo pongo. A ver, la tecla Shift estimada es esta acá. Mayús. La tecla que está delante de la Z, que es delante todavía, de la izquierda a derecha. Esta es la tecla Shift. ¿Ya? Va a ser cero. Shift con cero. O también acá, acá tienes otro, que es Mayús. Tal vez está con el nombre Mayús. Tal vez está con el nombre para flechita para arriba. O Shift. Esa es la tecla. ¿Sí? Muy bien. Espero que haya solucionado Judith. Te voy a enseñar con el siguiente método. ¿Ya? Aquí. Nos pasamos acá. ¿Sí? En este cuadrito. Vamos en este cuadrito. Igual, este acá está. Falta ampliar la altura. Vamos a ampliarlo un poco. Y listo. Acá también. El título un poquito. Ya está. Listo. A ver. Te voy a enseñar el método del universitario. El adolescente pasa al método del universitario. El método universitario, ¿qué es? El método universitario, recuerden, pues, el universitario ya es un poco más serio. Y ya no es, ya no solamente busca ser rápido, sino busca ser rápido, pero también busca hacer trabajo. Es el que hace trabajo es completo. Y para ello tiene que investigar, explorar, básicamente, ¿no? El universitario es eso. Le dejan trabajo y tienen que buscar la solución. Tienen que explorar. Entonces, este método funciona así. Miren, 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 miren. El método del universitario. Aquí vamos a poner. Este es en el mes de enero. Yo quiero el total. El universitario ya no, ya no, ya no escribe el igual. Ya no. Solamente se ubica. Yo quiero acá el resultado. Yo quiero acá el resultado. O si quiere de todos, así. Quiere de todos de acá hasta aquí. Entonces, yo quiero los resultados de acá. Selecciona. Mira lo que hace el universitario. Selecciona todos los donde quiere el resultado. Muy bien. Y luego se va a iniciar, va a explorar. Se va a inicio y se va al final. Aquí donde dice modificar y suma, autosuma. Le va a dar clic en autosuma. Le da clic en autosuma. Autosuma. Le da clic en autosuma. Y ya está. ¿Ya está? Así. Mira, ese es el método del universitario. Ha explorado varios métodos que hemos visto anteriormente. Pero él descubre uno nuevo. Que es selecciona todos los campos donde quiere ver el resultado. Se va a inicio, a inicio y luego se va a esta opción de autosuma. Le da clic en autosuma. Ya está. Ya está. Mira. Y ya está. ¿Correcto? Perfecto. A ver, profesor, al lado derecho, ¿cómo sería? Al lado derecho. Acá. Selecciona. Selecciona, selecciona. Y se va. Mira los resultados que quiere acá. Quiere acá, hasta acá. Ya, listo. Entonces nos vamos acá. Autosuma. Selecciona autosuma. Y ya está. Así, profesor. Mira, pues. Ya está. ¿No lo ha aplicado? Mira. ¿Así de fácil, profesor? Sí. A ver, coméntame. El método universitario. ¿Salió, muchachos, con el método universitario? A ver. ¿Salió el método universitario? Coméntenme. Coméntenme si salió con el método universitario. Mario dice. Muy fácil, profesor. Está papayita. Lo dice. Por ahí, Mari. Excelente. ¿Qué más? Valeria. Sí, profesor. Sí, salió. Ahí nos dice alguien. Profesor. Este es lo que necesitaba para terminar. Ahora ya soy nivel universitario, profesor. Excelente. Nivel universitario. A ver. Por qué, profesor. Porque ya sé resolver. ¿Sí? Vamos con el siguiente. El siguiente método. ¿Qué sigue después del universitario? Coméntenme. ¿Qué se viene? A ver. ¿Qué se viene? A ver. Nivel universitario. Después del nivel universitario, ¿qué se viene? Nivel profesional. Que el profesor dice. Mario. Taylor no dice profesional. Ya. Les voy a enseñar. Hacer la operación como un profesional. Un nivel pro. ¿Quieren ser pro, chicos? A ver. ¿Queremos ser un pro? A ver, coméntenme. Vamos a seleccionar acá. Ya sombreamos de acá. Desde acá. Sombreamos de aquí. Voy a suprimir. También acá. Seleccionen y quítenlo. Seleccionamos y suprimimos. Así. Sombreamos. Y la tecla suprimis. Sombreamos. Así está. Arriba, abajo. Suprimis. Ya está. El método pro. El método profesional ya pasó por la universidad. Ya pasó por ser edé. Ya pasó por ser adolescente. Por ser universitario. Ya pasó. Ya se lo sabe todo ese método. Él trabaja todos los días en Excel. Y escribe el símbolo igual. Escribe la palabra clave. Ya está cansado de adquirir eso. Y él descubre un nuevo método. El método profesional. Así es. Mira. Seleccionas todo. Es igual que el universitario. Ya. Selecciona todo. Y va a presionar. A ver. A ver, un ratito. Ahí está. A ver. Miren. El método pro es esto. Presiona alt. La tecla alt. Shift. Y cero. Plaja. Y ya está. Ya no tiene que ir acá. Inicio. Autosuma. No. El profesional. El pro. Simplemente selecciona las celdas. Donde quiere el resultado. Y presiona. Y presiona. Y presiona control. Perdón. Alterna. Alt. Shift. Cero. Ya. A ver. Profesor. Alt. Shift. Cero. No funciona. A ver. Alt. Shift. Cero. Algo pasó acá. En mi. En mi teclado. Que no me está permitiendo. Calcular. Ahí está. Ya. Selecciona acá los de amarillito. Porque ya tienes acá. Calculado. Selecciona acá los de amarillito. Presionas. Alt. Más Shift. Cero. Ya está. A ver. Profesor. O si no. También puede hacer esto. A ver. Suprimir. Si quieren uno solo. Ambos lados. También puede salir así. También sale así. A ver. Suprimir. Sombrea todo. Sombrea todo. Incluyendo la columna total. Y la fila. Ya. Selecciona así. Presiona. Alt. Shift. Cero. Ya. Alt. Shift. Cero. Ya está. Ya tiene. O sea. Ya no. Profesor. Ahí. Autosuma. No. Ya se ahorra tiempo. A ver. Vamos a ver. Si salió. Este. Este caso. A ver. Salió el método profesional. Muchachos. A ver. Practicamos. ¿Tienen alguna pregunta? Profe. Profe. Disculpe. Tengo una consulta. Profe. Cuando he intentado el Alt Shift 0. Este. Hay que aclarar de que es con los números correspondientes al teclado que tiene este. El regular. Porque si uno utiliza el teclado numérico no sale. Profe. Sale configuración del idioma del teclado. Ah. Excelente. Buen aporte Carlos. Lo que hay que hacer este comando de Alt más Shift más 0 es en el teclado alfanumérico. Porque si tienes teclado numérico no te va a funcionar con las teclas numéricas. Si no, pon el lado que está al lado izquierdo donde tienes la mayor cantidad de teclas. Allí presionas Alt, Shift y 0. El 0 que está arribita. O sea, me refiero a esto. Te voy a poner en el teclado. Acá. Miren. Así. A ver, a ver, a ver, a ver. Así. Alt, Shift y este 0 de acá. No el teclado numérico que aparece al lado derecho. No. Sino Alt, Shift y el 0 de acá. Este es 1, 2, 3, 9, 10. Ahí. Ya. Excelente Carlos. Gracias por tu aporte. Valioso, valioso. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Sí salió? Muy bien, Carlos Javier. También Alt, Shift, 0. Sí. Correcto. Shift y 0 es igual. Solamente al igual aumenten el Alt. Y listo. Alt más igual es el resultado. ¿Correcto? ¿Sí salió? Coméntenme, a ver, coméntenme a quiénes les ha salido. A ver, ¿sí sale o no sale? A ver, muchachos. Coméntenme, coméntenme. ¿Sí sale? Jeremy dice que sí, profesor. Sí sale, profesor. Muy bien. Muy bien. Listo. Correcto. Después del profesional, ¿qué viene, muchachos? ¿Qué viene después del profesional? ¿Habrá más método, profesor? ¿Qué viene? ¿Quién me dice qué viene después del profesional? ¿Qué viene después del profesional? A ver. El doctor Master, dice, ahí Taylor, Master, profesor. Doctor, el modo experto, profesor, el modo científico. Después del profesional, después del profesional, viene, pues, muchachos, el tema del máster o el gerencial. Ya, el gerencial, el método gerencial. ¿En qué consiste el método gerencial? El método gerencial, un gerente ya no te va a estar calculando, profesor. Esto lo deja ya para los que trabajan ahí, ¿no? Para su equipo operado o para el que hace cálculos, ¿no? Para su asistente o para sus gerentes, ¿no? Pero el gerente general. ¿Qué hace el gerente general? Solamente toma decisiones. Entonces, dice, mira, ¿cuánto gasté en enero, en alquileres, en enero, en marzo y en julio? ¿Cuánto gasté? En enero, abril y mayo. Es lo que me interesa. ¿Cuánto? Entonces, el método gerencial sale al ojo. Mira, sí. Selecciona acá esta celda. Como no son juntitos, presionas la tecla control y seleccionas marzo. Clic. Presionas control y le das clic en el otro. Quiero junio. Ahí ya. Seleccionamos tres celdas. En enero, en marzo y junio. ¿Y sabes cuánto sale la suma? ¿Cuánto gastó en alquileres en estos tres meses? Eso le interesa al gerente. A ver, y el gerente no hace cálculos. El gerente ya pasó por todas esas etapas. Al gerente le interesa cuánto suma. ¿Y saben dónde está? Acá. Aquí abajo está, mira. Aquí está la suma. ¿Cuánto suma? 44 mil. ¿Cuánto es recuento? ¿Cuántas columnas? Tres. ¿Cuánto es el promedio? 14 mil. Ahí está. Sí. Ah, profesor. Yo quiero saber en alquileres en febrero cuánto gasté. Y luego en control. Y en marzo en materias primas, ¿cuánto? En abril quiero las compras. Y en mayo quiero la publicidad. Seleccionas todos. Entonces, ¿quieres saber el total de suma? Acá está. Total suma. Bien. Acá está. Suma 61 mil. Recuento 4. Promedio 15 mil 250. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí salió o no? A ver, el método gerencial, amigos. ¿Qué les parece el método gerencial? A ver. Coménteme si salió. El método gerencial, yo no tengo que escribir nada. No. Solamente con los ojos calculas ahí. ¿Sí? ¿Alguien? ¿Alguien le salió el método gerencial o no, muchachos? A ver, coménteme ahí en el chat, estimados amigos. Diego, sí, profesor. ¿Quiénes ya conocían el método gerencial? ¿Alguien ya lo sabía el método gerencial? Yo. Sí, profesor, yo sabía. ¿Alguien decía no sabía? El método gerencial. Solamente seleccionabas y ya podías ver, no solamente la suma, el promedio y cuántas celdas estás contando. ¿Sí? Ahí está. Dice, Diego, profesor, no lo sabía. Ahora lo sabe el Diego. Mario, mi profesor, no lo sabía. Ya eres un máster, eres gerente. En Excelente. Ya estamos, muchachos. ¿Otro método más? No, ya no sean abusivos. ¿Cómo van a pedir más métodos, chicos? Les he dado cinco. Una mano de métodos para hacer la suma. Más bien, coméntenme. ¿Qué método les ha gustado más? A ver, ¿qué método les ha gustado para sumar? El método del bebé, el método del adolescente, el método profesional o el método gerencial. A ver, el método gerencial en algunas ocasiones nomás se usa. El pro, el pro, dice. Mario, le gustó el pro. Gerencial, profesional. Oh, el método pro está brutal, ¿verdad? Está brutal. Está muy bueno. Genial. Listo, chicos. Ahí tienen los métodos que puedes usar para hacer una suma. ¿Correcto? Ahora vamos a pasar donde dice ejercicio. ¿Ya? Donde dice ejercicio. Clica en ejercicio. Vamos a practicar un poco el método del bebé. ¿Ya? El método del bebé. ¿Cómo es, profesor, el método del bebé? Celda por celda. ¿Es necesario aprendérmelo, profesor? ¿O ya con el método pro me quedo y ahí realizo la operación? No. Siempre es necesario aprender el método del bebé. Porque en algún momento lo vas a necesitar. Por ejemplo, acá. Este stop lo quitamos. ¿Ya? Este stop donde dice de acá, desde la primera celda hasta la última. Lo vamos a borrar. Suprimir. En stop. Ojo, stop. Desde acá, stop. Seleccionamos suprimir. Ya está. Lo hemos quitado. Stop. Y si yo tengo entradas, yo tengo acá entradas, tengo salidas, tengo salidas, ¿cómo se calcula el stock? A ver, coméntenme en el chat, ¿cómo se calcula el stock, amigos? ¿Cómo calculamos el stock? A ver, el stock, ¿cómo calculamos? A ver, ¿qué me dice el stock? Ajá, muy bien. Luz María me dice, entrada menos salida. Restándolo, profesor. Entradas menos salidas. Sí. Resta, 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 resta. Ya, muy bien. Restamos, profesor. Perfecto. Perfecto. El stock, recuerden que es entradas menos salidas. O sea, lo que entra menos lo que sale. Entonces, ¿qué hacemos una resta? ¿Y cómo se hace una resta en Excel? Así. Primero el símbolo igual. Entradas, felique, entradas, menos, menos, menos salidas. Y le damos un Enter. Le damos un Enter. Ya está. 25. Le damos doble clic acá. Doble clic. Aquí en la colita. En la colita. Doble clic. Ya está. Esos son el stock de cada producto. ¿Sí? Muy bien. A ver, coméntenme. Coméntenme si salió. ¿Sí salió stock? A ver, amigos. ¿Sí salió stock? ¿O no salió stock? A ver. ¿Pasa a saber cuántos nos quedan? Claro. ¿No? Se resta la salida de atrás. Sí. Muy bien. Ahí tenemos ya el stock. ¿Cómo se calcula el stock? Lo que entra. ¿No? A lo que entra. Que resta. Lo que sale. ¿Sí? Muy bien. Siguiente ejercicio. O siguiente acá. Acá, acá. Siguiente actividad. Importe stock. Si yo tengo 25 en un producto y quiero el precio unitario. A ver. Yo tengo el stock. Ah, no. Yo tengo el stock. Yo tengo precio unitario. Quiero el importe stock. ¿Qué es? Cantidad por precio unitario. Entonces vamos a calcular en importe. Vamos a poner igual. Ya. Igual. El stock. Así. El stock multiplicado por precio unitario. El stock multiplicado por el precio unitario. Le damos un enter. Y ya está. Doble clic. Sí. Doble clic en la colita. Y ya está. Para todos. Me confirman si es que salió el importe stock. ¿Qué es el importe stock, profesor? Es la multiplicación entre el stock y el precio unitario. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Ahí está la fórmula. Esa es la fórmula. Y se usa bastante también este método. La forma de cómo multiplicar. Vamos entonces. Siguiente ejercicio. Total de entradas. Total de entradas. ¿Qué es el total? Total, profesor. Total, total de suma. ¿Yo puedo aplicar el método profesional, profeca? Sí. A ver, ¿cómo era el método profesional, muchachos? A ver, coméntenme el método profesional. ¿Cómo era el método profesional para sumar? A ver, ¿el método profesional? Muy bien, Carlos. Muy bien, Valeria. Carlos Javier. Muy bien, Luz María. ¿El método profesional? Sí, María. Muy bien, Luz María. Correcto. Correcto. Es art más chip más cero. ¿Correcto? ¿El qué más? ¿Alguien da más? ¿Alguien da más? A ver. Sí. Muy bien, Delker. Es art más chip más cero. ¿Sí? Entonces, ¿se puede aplicar, profesor, acá? Sí, claro que sí. Mira cómo se aplica. Te voy a enseñar cómo se aplica. Presiona al más chip con cero. Al más chip con cero. Ah, profesor, se suma todo. Entonces, desde acá hasta aquí. ¿Qué te pide? Total de entradas, me pide, profesor. Entonces, tú no puedes seleccionar la derecha. De aquí para abajo. Entonces, tú selecciona acá. Sí, de aquí o puedes moverlo para abajo. Listo. Ya está. Seleccionas esa partita. Le das un Enter. Total de entradas. 90. Total de salidas, igual. ¿Qué es? Control. Ah, perdón. Alt más chip más cero. ¿Qué me piden? Salidas. Salidas. Ahí está. Un Enter. ¿Listo? Total de stock. Acá tienes total de stock. ¿Cómo se calcula? Igual. Igual, igual, igual. ¿Cómo se calcula el total de stock? Archive cero. Archive cero. Archive cero. Y selecciona el stock. ¿Ya? Ya. Y un Enter. Total importe. Total importe. ¿Cuál es el importe? Acá está el total. Ahí. ¿Cuál es el total? Archive cero. Seleccionamos todo el importe. Damos un Enter. Ahí está. Muy bien. Ahí está, estimados amigos. La solución a este caso. ¿Alguna pregunta? Pueden activar su micrófono. Ya pueden activar su micrófono. Pueden comentarme ahí en el chat si tienen alguna preguntita. ¿Pregunta, amigos? A ver, no hay preguntas. ¿Todo está claro o todo no está entendido? A ver. Carlos, con autosuma señalando las celdas, seleccionando las celdas. También con autosuma. Sí. ¿Cómo saco el importe stock? El importe stock. Ya. El importe stock es este acá. Suma el 2. El importe stock. ¿Ya? Listo. Siguiente ejercicio. A ver. El siguiente ejercicio es otro término, otra palabra clave que tenemos que aprendernos. Es promedio. ¿Promedio para qué sirve? A ver. ¿Cómo es el promedio? El promedio es la media aritmética. O sea, la suma dividida entre la cantidad de celdas o números. Ahora, para seleccionar, recuerden hacer lo siguiente. O sea, para calcular. Miren. Esto vamos a hacer con el método universitario. Hacemos la selección. Así la parte inferior seleccionamos. Y luego nos vamos a donde está autosuma. Pero ya no autosuma. Sino simplemente en la flechita para abajo. Ahí. La flechita para abajo de autosuma hay promedio. 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 Y listo. Con eso salió. Ya. En vez de... En vez de hacer uno por uno, lo hemos hecho todo. Lo hemos hecho a través de la opción de autosuma. ¿Correcto? A ver, me comenta si todo va bien. ¿Salió el promedio? A ver, me comenta. ¿Salió el promedio? A ver, amigos. ¿Sí? ¿O no sale el promedio? Sí, sí, profesor. Sí sale. Muy bien. A ver, demuéstrenme. Demuéstrenme. A ver, pues a ver, demuéstrenme que sí sale. Ya estamos preparados, profesor. Ya, listo. A ver, le voy a dar un minuto ya. Un minuto y medio. Para esta parte. Me van a calcular. Promedio acá. Y el promedio acá. A ver. Tienen un minuto y medio. Un minuto y medio. Ya, vamos, vamos, vamos. ¿Cuánto sale? Me comentan. ¿Cuánto sale? Malozo. Gracias. 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 ¿Cuánto sale encima? Me dicen 17, profesor. 15. A ver, vamos a ver. Le salió diferente, ¿eh? Le salió diferente. A ver. ¿Cómo hacemos, profesor? Con el método del universitario. Seleccionamos. Hasta aquí, mira, desde acá. Desde acá no, pues, M no. Solamente números. Números nada más. Estas tres celdas que están en la parte inferior y nos vamos a autosumar, pero no autosumar. Si no le doy clic en la flechita de autosumar, clic y selecciono promedio. Promedio, ya está. Pero, ¿cómo hacemos para reducir el número de decimales, profesor? Para reducir el número de decimales, nos vamos acá, donde dice quitar decimales, ¿no? Acá tenemos. En el grupo número, en el grupo número, tienes aumentar decimales, disminuir decimales. Acá necesito disminuir, son muchos. Entonces, vamos a hacer clic acá. Clic, 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 clic. Y miren, ya está. Solamente con dos dígitos. Más con uno. Cero. Redondeado, chicos. Miren, hemos redondeado. ¿Con qué? Con la opción de reducir. Este es disminuir y este es aumentar decimales. Aumentar decimales, disminuir decimales. ¿Correcto? Puedes aumentar decimales con esta opción. Miren, estás aumentando y puedes disminuir con esta opción. Lo vamos a dejar con dos dígitos. Ya está. Dos dígitos. Igual, aquí al lado derecho, atención, puedes seleccionar todo esto. Vamos a seleccionar todo esto. Seleccionamos todo y nos vamos a autosumar, pero en la flechita para abajo. Clic en la flechita para abajo y promedio. Clic en promedio, ya está. Ya tienes el promedio. Y sí, correcto. Al final tienes un quince. ¿Ya? ¿Listo, muchachos? ¿Listo? ¿Sí? Ahora sí, solucionar el caso del promedio. Otra manera de calcular el promedio, amigos, es escribiendo la palabra clara. ¿Ya? O sea, igual la palabra promedio. Promedio, promedio. Selecciono. Me voy del primero hasta el último. ¿Ya? Del primero hasta el último. Le doy un enter y ahí me sale el promedio. Es escribiendo. ¿Correcto? Muy bien. Genial. ¿Alguna pregunta? Pasamos al siguiente ejercicio. ¿Sí salió? ¿Sí salió? Sí salió. Mari, todos magos salen. Todos 15. Muy bien. Uy, sale distinto. Muy bien. Todos, todos, todos mágicos. Aquí mis estudiantes salen todos magos en Excel. Muy bien. Vamos al siguiente ejercicio, amigos. Máximos y mínimos. Max. ¿Recuerdan del max? ¿O no, muchachos? ¿Recuerdan del max o no? A ver. Del máximo, pues del máximo. Las chicas dicen, sí, profesor, recuerdo. Era mi ex. Fue mi ex, profesor. O es mi ex. Max. A ver. Chicos, ¿qué es max? ¿Qué es min? Max es el mayor número en una lista. Y el min es el menor número de la lista. ¿Sí? Max obtiene el mayor valor de una lista. El min obtiene el menor valor de la lista. Entonces, por ejemplo, el anterior, ¿no? Si tú tenías acá, mira, desde 17 hasta 17, tú querías obtener la menor nota. ¿Cuánto es la menor nota? ¿Y cuánto es la mayor nota? Acá. Entonces, ¿qué haces con max? Si tú quieres, por ejemplo, mayor, mayor. Y acá voy a poner menor. ¿Correcto? Si tú quieres sacar el mayor valor del promedio, ¿sí? Pones así. Igual. Max. Max. Igual. Max. 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 Máximo. Y seleccionas desde la primera hasta la última. Y le das un Enter. Máximo valor es 19. Y el mínimo valor, ¿qué es? Igual min. Igual min. Palabra clave, min. Pero recuerda esto. Ojo. Mucha atención. Cuando tú escribes el nombre, si aparece así de amarillito, no es una función así. Las funciones son f de X. ¿Ya? F de X. Entonces, acá vamos a poner min. Min. Selecciono desde la primera hasta la última. Y le das un Enter. Ya está. Ya tienes el mayor valor de esa lista, que es 10. 19, digo. Y el menor de la lista, que es 10. ¿Qué tal? ¿Sí salió? Si no salió, no te preocupes. Vamos a calcular acá, donde dice Maxi. Vaya Maxi. El mayor sueldo. Te pide el mayor sueldo. ¿Dónde? ¿En qué columna? En sueldo. Aquí. ¿Y cómo calculas así? Igual. Mayor. Te pide mayor. Max. Max, 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 Max. Seleccionas. Ya. Desde el primer hasta el último. Más. Y le das un 90. Ya está. 4.500. ¿Correcto? El menor sueldo. El menor sueldo. Igual. Min. Igual min. Min, 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 min. Doble clic. Menor sueldo. Seleccionas. En el menor sueldo. Ah, si no quieres seleccionar así, selecciona la primera y control, shift, flecha para abajo. Control, shift, flecha para abajo para llegar y le das un 90. No. Cantidad máxima de hijos que tiene un empleado. Cantidad máxima de hijos. ¿Cómo se calcula la cantidad máxima de hijos? Igual. Cantidad Max, máxima. Max. Max. ¿Sí? De hijos. Columna hijos. Acá. Seleccionamos hijos. Le damos un 90. Ya está. Cantidad mínimo de hijos que tiene un empleado. Mínimo. Igual. Min. Min. Recuerde. F de función. Selecciono número de hijos. Un Enter. Ya está. Ya tengo máximo hijo. Número. Tengo cantidad mínima de hijos. Tengo el mayor sueldo. El menor sueldo. Entonces, si te pides, por ejemplo, tienes una lista de empleadores con puntuación, te piden el mayor, el mayor puntaje. O el menor puntuación, ya tienes el menor puntuación, ¿correcto? ¿Alguna pregunta hasta aquí, amigos? Preguntitas, preguntitas, preguntitas. A ver, me comentan si tienen alguna preguntita por acá. Si sale el max y el min o no sale. Aprobado con 15. Muy bien. Máximo y mínimo. Así es, Carlos. Perfecto. Entonces, ahí estamos calculando el máximo y el mínimo. Acá nos dice la mayor nota. Aquí me parece que falta más textos. Ya. Vamos a aumentar el tamaño. Así. Ahí está. Un poquito más calamos. Y ahí tenemos. A ver, ¿qué nos dice? La menor nota obtenida de todo el siglo de exámenes. Todo el siglo de exámenes es esta. Todo esto. Menor. Nos piden menor. Igual min. Igual min. Y acá, min. Doble clic en min. Min. Selecciono todos, todas las cenas. Y le doy un enter. Ya está. Min. La mayor nota obtenida en todo el siglo. Mayor nota. Igual. Max. Max, 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 max. Max. Mayor nota. En todo el siglo. En todo el siglo. Ya está. Un enter. Ahí está. Mayor nota. 19. La máxima nota obtenida por Pedro. La máxima nota. ¿Qué función usamos ahí? A ver, la máxima nota. Obtenida por Pedro. A ver, ¿cómo calculamos la máxima nota? La función max. Función max. Max. ¿Dónde? De Pedro. Aquí. Seleccionamos aquí. Seleccionamos aquí. Te damos un enter. 17. Máxima nota obtenida por Pedro. Solamente Pedro. Oja. Acá. Ahí. ¿Es correcto 17? Sí, 17 es correcto. La mínima nota que sacó un alumno en el tercer examen. Tercer examen. La nota mínima. Igual. Min. Min, 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 min. En el tercer examen. Selecciono. Selecciono. Le doy un enter. Ya está. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, amigos y amigas? ¿Alguna preguntita? ¿En algo están sufriendo? ¿En algo se está sufriendo? ¿O está muy fácil? En nada de hoy, Diego. Carlos me dice, ¿todo bien, profesor? Genial. Listo. Entonces, continuamos. Siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio son las funciones de contar. ¿Ya? La función contar, amigos y amigas, cuenta la cantidad de celdas cuyos valores son numéricos. ¿Ya? Contar. Cuenta la cantidad de celdas cuyos valores son numéricos. Si no es numérico, o sea, no es número, no va a contar. Por ejemplo, acá. Quiero contar. Quiero aplicar contar. Entonces, ¿qué es lo que sale? Igual contar. Igual contar. Doble clic acá en contar. Y selecciono desde aquí hasta aquí. ¿Ya? Muy bien. Le damos un M. ¿Cuántos hay? Dos. ¿Por qué sale dos, profesor? Debería salir cuatro allí. No es que está dando de más. No es que está dando de más. Está con texto. Contar. ¿Qué es lo que hace contar? Cuenta las celdas cuyos valores son numéricos. Significa acá, por ejemplo. ¿Es numérico? ¿Numérico o no numérico? ¿Dónde está la uno? Sí, profesor, es numérico ya. Uno. Tres. ¿Es numérico o no es numérico? No es numérico. Es texto. No cuenta. Pablo, acá, dos, dos autos. ¿Numérico? Sí, numérico. Cuenta. ¿Cinco? No cuenta. Entonces, así. ¿Ya? Ahora acá. Ojo, los valores numéricos nada más. Va a contar, no va a sumar. Profesor, acá hay uno y acá hay dos. Sería tres. No cuenta. Cuenta. O sea, sí. Uno, dos. Vamos acá. Siguiente ejercicio. Apliquemos, por ejemplo, ahora. Hay otra variante de contar. ¿Qué es contará? Contará, amigos y amigas, cuenta la cantidad de celdas cuyos valores son alfanuméricos. O sea, va a contarte texto. Va a contarte números. Mire, sí. Igual, acá vamos a aplicar la función contará. Mira, sí. Igual, contará. Contará. Esa es diferente. Contar y contará. Contará. ¿De dónde? A ver. ¿De dónde? ¿Dónde vamos a aplicar contará? Aquí, todo esto. Y le damos un enter. Cuatro. Cuatro. Profesor, ¿qué ha pasado? ¿Qué está contando ahí? Cuenta las celdas alfanuméricas. Ahí está incluido el tema de los números y el tema de texto. Ahí está. Muy bien. ¿Sí salió? La función contará acá. Sale cuatro. ¿O la función contará? ¿A la función contará? ¿Sí sale? Ajá. Muy bien. Perfecto. Seguimos entonces. Y aquí, profesor, ¿qué hacemos? Aquí lo que vamos a hacer es la función contar punto blanco. Hemos visto contar que solamente sirve para contar números. Hemos visto que contará que sirve para contar textos o celdas cuyos valores son alfanuméricos. Tenemos el contar punto blanco. El contar punto blanco, amigos y amigas, cuenta la cantidad de celdas que están en blanco. En blanco. Vacíos. Así, profesor. Sí. Por ejemplo, acá. ¿Hay vacíos? No hay vacíos. Sí. Acá. Acá. Te voy a contar. A ver. Mira. Así. Igual. Contar. Y acá tenemos contar punto sí. Contar punto sí. Ah, perdón. Contar. En este caso es contar punto blanco. Contar punto blanco. Contar punto blanco y seleccionamos todo. Sí. Así. Contar punto blanco. Listo. Y le damos un enter. Y contar punto blanco lo que hace es contar la cantidad de celdas en blanco. Uno, dos. Ya. Muy bien. Sí salió ahí contar punto blanco. ¿Por qué sale dos, profesor? Es que aquí hay dos blancos. Digo, dos celdas blancas vacías. Uno, dos. Vamos a ver. Vamos a ver. Siguiente ejercicio. A ver. Vamos. Coméntame. ¿Cuánto sale? Le doy un minuto. Un minuto y medio. A ver. Un minuto y medio. En este, en estas celdas. A ver. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Coménteme. Un minuto. Tomen su cafecito. Agüita, agüita, agüita. ¿Listo? ¿Estamos listos para continuar, amigos? Me comenta. Falta, profesor. Recién pasó 15 segundos. Ya. Un minuto. Un minuto. Para que resuelva el siguiente ejercicio. Aquí. Ahí me dice. ¿Quién ya lo ha resuelto? Para darle su punto, ya. Y me puede ayudar a resolver estos ejercicios. A ver. ¿Alguien resolvió? Tres, cuatro, siete. Mario. Mario, Mario, Mario. Muy bien. Luz. Hola, Luz. ¿Tienes participación? No, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues, como estaba ahí tu manito arriba, pensé que tenías alguna pregunta. ¿Está todo claro, Luz? Sí, profesor. ¿Quieres participar? Ah, sí. Estaba levantando para participar. Muy bien, Luz María. Ya, perfecto. Eres la chica valiente del grupo. Vamos. Cantidad de empleos sin hijos. ¿Cómo se calcula este ejercicio? Sería colocar igual, contar, punto blanco y seleccionar desde la columna de, toda la columna que tiene el número de hijos. Sí, claro que sí. Contar, punto blanco nos dice acá. Igual, contar, punto blanco desde la primera celda hasta la última celda. ¿Está bien acá? ¿Número de hijos? Sí, profesor. Le damos un enter y sale tres. ¿Sale tres, profesor? ¿Así de fácil? Sí, pues. Chicos, recuerden, los que están vacíos, acá, celdas vacías, son las celdas que, ¿no? Cantidad sin hijos, o sea, representan sin hijos. Los otros sí, tiene acá uno, tiene cuatro, dos, cuatro, ¿ya? Ahora el siguiente. Luz, Luz, continuamos contigo. Cantidad de empleos con hijos. Se usa la función contará, sería igual, contará, y se selecciona toda la columna del número de hijos. ¿Igual? Contará. ¿Y cuál es la diferencia con contar, Luz? Que contar solamente va a contar las columnas que tengan números escritos con numeral. En cambio, la función contará, va a agarrar todos los números alfa, todos los alfanuméricos, ¿no? Pueden ser letras o numerales. Correcto. Entonces, en este caso, como hay textos, yo tengo que sumar todo. Entonces, vamos a poner acá la función contará y selecciona acá. Quedamos un enter, cuatro. ¿Correcto? Sí, contará, muy bien. ¿Cantía total de empleados? Podemos sumar los dos, los dos, este, se puede usar la función suma. De los dos, o si no, también la función contará, pero acá, en la columna, a pedido, si no, más. Ya contará, sí. Igual, contará, porque es texto, ¿no? Seleccionó el primero hasta el último y le damos un enter. ¿Cuánto sale? Siete. Siete. Muy bien, gracias, Luz María, gracias por tu participación. Te has hecho acreedora de un punto. Y ahora, gracias por la participación. muy bien alguien más, un caballero una dama que quiere participar y ganarse puntos no profesor, yo tengo roche que hablar, me dicen por ahí no tengas vergüenza a ver coménteme que función usamos acá a ver a ver, a ver vamos, total de obreros a ver, ¿quién funciona? ¿quién me dice? hola hola, buenas noches ¿cuál es tu nombre? Taylor vamos Taylor contigo, a ver vamos Taylor total de obreros usamos total de obreros de la fórmula de contará igual contará igual contará y seleccionamos la columna de obreros desde el obrero A hasta el obrero I así es seleccionamos y eso es todo exacto un enter ya está nueve obreros excelente uno más unito más ¿cuántos obreros asistieron el día lunes? ok usamos de igual manera la fórmula contará contará y seleccionamos en la columna de lunes seleccionamos desde el obrero A hasta el obrero I pero en la columna de lunes lunes ¿se le hiciste? exacto ya está muy bien gracias por tu participación estimado estimado Taylor gracias gracias te has ganado un puntazo un puntazo vamos a continuar ya eres capito ya Taylor ya no tiene que participar pero igual te has ganado un punto ¿ya? muy bien ¿quién sigue? ¿quién quiere ganar su punto? a ver ¿quién desea ganar? hola Maricielo ¿qué tal? buenas noches profesor ¿cómo estás? ¿te estás conectando desde el cielo? perdón no Maricielo ¿cómo estamos? ¿bien? bien todo entendido muy bien excelente vamos contigo Maricielo vamos aquí ¿cuántos obreros asistieron el día jueves? ya colocamos el símbolo igual y escribimos contará contará y seleccionamos toda la columna del día jueves todo lo que es jueves contará ¿por qué contará? porque como no tenemos números como tal la función va a ayudar a contar los alfanuméricos o las letras mejor de ella excelente Maricielo ¿dónde estás aprendiendo? ja 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 en IT fue Maricielo muy bien ¿cuántos obreros faltaron el día viernes? Maricielo ok en esta en esta en esta pregunta vamos a poner igual igual y ponemos contar punto blanco contar punto blanco ¿por qué contar punto blanco? porque de esta manera vamos a encontrar que los cuadros que no que no tengan X serán aquellos cuadros que de los obreros que han faltado para así decirlo claro las celdas vacías significan que no asistieron ¿no? excelente Maricielo excelente ya eres ya muy capita ya eres muy malo ya así que vamos a darle pase a otro a otro compañero compañera gracias Maricielo esos aplausos esos aplausos para los expertos en Excel Maricielo y Taylor ¿dónde están esos aplausos amigos? ahí están esos aplausos muy bien muy bien tienen bastante popularidad mis alumnos ni el profe tiene así ¿ah? muy bien excelente vamos siguiente Gabriel ¿cómo estás Gabriel? buenas noches profesor ¿me escucha? ¿qué tal Gabriel? hola hola ¿me escuchas bien? muy bien Gabriel vamos vamos a cerrar un broche de oro contigo esto resolvido nuestros dos ejercicios ¿cuántos días faltó el obrero jefe? utilizamos la fórmula contar punto blanco contar contar igual contar punto blanco y lo aplicamos de dónde a dónde seleccionamos los días de la semana pero solo del obrero jefe solamente el obrero jefe seleccionamos acá y le damos un sumeter ¿cuánto sale? uno ¿cuántos días faltó? solamente faltó el miércoles el miércoles solamente uno ¿qué son que representan? los vacíos son los que representan o las faltas ¿no? las faltas bien, bien vamos acá vamos aquí ¿cuántos días faltaron entre todos los obreros durante la semana? también utilizamos la fórmula contar punto blanco contar punto blanco y en este caso seleccionamos todos los todos los días de la semana para todos los obreros claro que sí todo ¿no? todo así igual contar punto blanco y seleccionamos todo ¿listo? ¿cuánto sale? 12 ¿está bien? ¿sales 12 Gabriel? sí sale 12 muy bien crack es un crack muy bien esos aplausos esos aplausos gracias por tu participación Gabriel está la hinchada el Gabriel también ¿qué estoy haciendo acá? estoy enseñando muy básico chicos así que yo ya me voy ya muy bien vamos a subir de nivel la próxima la próxima clase ya chicos ¿alguien se perdió? tal vez hay alguien que todavía se está perdiendo ¿alguien no entendió? a ver que levante la manito el que se perdió que levante la mano el que no está aprendiendo a ver muy bien todo el mundo me dicen que está aprendiendo un profesor ya listo siguiente ejercicio y esto ya es para ustedes ¿ya? para ustedes ¿cómo vamos a resolver? mire ¿cuál fue la mayor venta del semestre? la mayor venta del semestre ¿cuál es el semestre? haga todo desde enero a junio ¿cuál fue? ¿no? ¿cuál fue la mayor venta? la mayor venta vamos a seleccionar todo ¿qué es? la mayor la mayor ¿cómo se calcula la mayor? Max pues profesor Max mayor venta mayor venta de todos así de todos le das un enter 820 ¿cuál es el promedio de las ventas de marzo? promedio igual promedio promedio de F promedio acá de F de X no esto acá promedio F de X mes de marzo promedio acá le damos un enter 360 y así para lo demás es para ustedes muy bien amigos y amigas me alegra que ya tenemos estamos aprendiendo bastante y para el siguiente si ya les traigo un ejercicio un poquito más complicado así que gracias por su participación no se retiren tenemos actividad en el cierre de la clase de hoy y también desearles muchos éxitos en el examen esperemos que todos puedan sacar 20 de calificación yo sé que sí sí se puede le voy a dar pase a Arnold para que nos pueda brindar algunas indicaciones y finalizar la clase gracias Arnold adelante todo lo demás para ustedes buenas noches bien muchas gracias ingeniero gracias por su apoyo en esta sesión y bueno yep